¡Querías carnavales! ¡Toma! ¡Y claro! ¡Cantando y tocando! ¡Enrico Gilman! ¡El popular sargento! ¡Tú ya lo conoces! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Ahora es cuando! Esta guitarra tocando, esta guitarra tocando, triste solito cantando, triste solito cantando. Cervecita voy tomando, cervecita voy tomando, porque te ando buscando, porque te ando buscando. Hay que cositas tan buenas, hay que cositas tan buenas, mamita quiero casarme, mamita quiero casarme. Siento cosas tan bonitas, siento cosas tan bonitas, solo por enamorarme, solo por enamorarme. Carnaval, carnavalito, carnaval, carnavalito. En este mes de febrero, en este mes de febrero, en tantísimo aguacero, en tantísimo aguacero. Mientras te envidia cantando, mientras te envidia cantando, toda la gente bailando, toda la gente bailando. Con mi guitarra en la mano, bonito estoy pasando, bonito estoy pasando. Gracias a Dios que yo tengo, que mi mujer no es celosa, ella misma me aconseja, búscate otra buena moza. Gracias a Dios que yo tengo, que mi mujer no es celosa. Ella misma me aconseja, búscate otra buena moza. Gracias a Dios que yo tengo, que mi mujer no es celosa. Ella misma me aconseja, búscate otra buena moza. Gracias a Dios que yo tengo, que mi mujer no es celosa. Ella misma me aconseja, búscate otra buena moza. Gracias a Dios que yo tengo, que mi mujer no es celosa. Gracias a Dios que yo tengo, que mi mujer no es celosa.